Hola amigos, hoy tenemos el review de la chamarra Provis 360 CRS, que es Color Reflective System, la nueva tecnología de Provis, la cual viene de color amarilla la chamarra, porque es amarilla para que sea de alta visibilidad de día, para que puedan ustedes ser visibles y no sufran algún accidente, es decir, que los carros los vean, esa es la finalidad de esta chamarra, y bueno, tiene otra función también que es ser impermeable, aquí en la ciudad llueve mucho, casi a diario, entonces también tiene esa gran ventaja, y bueno, ¿qué trae? Bueno, obviamente es el color amarillo, aquí vienen los cristales, toda la chamarra está llena de cristales reflectivos, y viene con las mangas selladas, ustedes pueden sellar la manga para que no se meta el agua, trae los cierres, son sellados, muchas chamarras les dicen que son impermeables, pero tengan cuidado en la parte de los cierres, aquí el cierre sellado, eso quiere decir que no va a entrar tampoco el agua por la parte de los cierres, trae también bolsas en esta parte para que guarden un celular o algo pequeño pero valioso, y obviamente las argollas para los cierres son, tienen estos extensores para que lo puedan manipular con guantes, entonces ustedes están guantes, lo pueden seguir manipulando, trae afelpado el cuello, para que cuando lo cierren, lo escape bien del viento frío, y trae aparte aquí en la parte de las axilas, trae una apertura, ya sea que si hace mucho frío la pueden cerrar, o la pueden abrir, dependiendo del caso, si es que quieren estar más frescos, también en la parte trasera trae una bolsa muy amplia para accesorios, porque ustedes pueden guardar también cualquier cosa de valor, y bueno la chamarra ya está disponible, está en tallas desde chica hasta extra grande, y bueno vamos a pasar a que vean como reflecta en la noche.